Habrá ido alguien a hacer algo de una pizza o un pan japo, los guabaos de panceta, con el pepino, con el hoisin, es una puta maravilla. Sí, pero bueno, eso ya es un clásico también, ahí no innovan nada, ¿eh? Qué buen bocadillo japonés, es innovador, pero luego no será que... Sí, todo lo que es un bocadillo, todo lo que es un bocadillo entre pan. No, pero me está diciendo que no es innovador y luego sí que es innovador un bocadillo de calamares. No me jodas, macho. Innovar es hacer un bocadillo de japonés. Sí, y si dices un bravo con una panceta, pepino y tal, puede ser muy clásico en China. Bueno, a ver, innovar no es hacer un bocadillo de japonés tampoco, o sea... Pero es que no estoy hablando de innovar, es que en ningún momento he hablado de innovar. No sé cómo pudieron aguantar trabajar con ella en el primer Top Chef, o sea, insoportable, yo no he podido. Casi me da un ataque. He estado con ella de jurado y me quería arrancar los ojos y los oídos. Bueno, chicos, quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Manos arriba! Pero ¿por qué me chafas? Pero el manos arriba lo tenía que decir yo. Cuando yo he dicho manos arriba, ¡manos arriba! Y le he dicho no, lo tenía que decir yo. De verdad, o sea, me ha desesperado. Me ha desesperado muchísimo. ¡Gracias!